Iniciamos de lleno con las noticias. Tenemos información importante para compartir con todos los hondureños, ya que podremos exportar mano de obra calificada hacia los Estados Unidos. Esto es gracias a un programa de trabajo temporal que está impulsando la Unión Americana, bajo el cual 11 mil hondureños podrán obtener un puesto de trabajo y garantizar ingreso a sus hogares. Estados Unidos envió un apoyo directo para combatir el desempleo a nivel centroamericano, tomando en cuenta Honduras, una de las manos de obra más cotizadas en el país norteamericano y que ahora puede ser una realidad con la buena cantidad de visas temporales de trabajo que ya se generaron a partir de este 2022 y que tienen vigencia por un año. Nuevamente Honduras ha sido elegida para que podamos desplazar nuestra mano de obra calificada hacia el extranjero. Los requisitos se darán próximamente y serán las autoridades de la Secretaría de Trabajo que estarán haciéndole el llamado a la población. Hay que estar atentos a cualquier llamado, se hará por todos los medios de comunicación, se darán requisitos y a dónde pueden aplicar. Lo que sí, hay que estar atentos a la página oficial de la Secretaría de Trabajo en donde hay formularios que llenar para que puedan aplicar. Por otra parte, las visas de trabajo son una respuesta a corto plazo para los obreros hondureños. Sin embargo, el Gobierno de la República debe iniciar programas que incentiven la generación de empleos, ya que de obtener una entrada económica, miles de hondureños no buscarán emigrar irregularmente hacia los Estados Unidos, enfrentando un sinfín de pruebas que ponen en riesgo sus vidas. Lo importante es, en este caso vemos positivamente que se estén generando visas de empleo que se está haciendo por medio de la Secretaría de Trabajo. Esto es bueno porque aquella persona que tiene la oportunidad de ir a trabajar allá, pues genera sus ingresos, sus recursos para su familia. Eso es positivo. Lógicamente Estados Unidos lo está haciendo para ayudar, contribuir al desarrollo del país y con la gente que está necesitada. Que en vez de que se vayan mojados de una caravana, mejor que se vayan legalmente a trabajar su temporada y puedan regresar. Pero por lo menos las familias de estos trabajadores tienen una ayuda económica que viene a generar ingresos que tanto se necesitan. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Trabajo anunciaron ayer la disponibilidad de otras 35.000 visas H-2B para trabajadores temporarios no agrícolas durante la segunda mitad del año fiscal 2022. De las 35.000 visas de trabajo, 11.500 visas están reservadas para ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití.